Dios controla el mar, controla el viento, puede hacer un mundo en un momento, y hasta el universo que la ha hecho tan inmenso va girando pues no hay nada imposible para él. Deja su mansión en ella la gloria, para intervenir en nuestra historia, el beso a la muerte que no pudo detenerle, la triunfa pues no hay nada imposible para él. El beso a la muerte que no pudo detenerle, la triunfa pues no hay nada imposible para él. Dios controla el mar, controla el viento, puede hacer un mundo en un momento, y hasta el universo que la ha hecho tan inmenso va girando pues no hay nada imposible para él. Deja su mansión en ella la gloria, para intervenir en nuestra historia, el beso a la muerte que no pudo detenerle, la triunfa pues no hay nada imposible para él. El beso a la muerte que no pudo detenerle, la triunfa pues no hay nada imposible para él. El beso a la muerte que no pudo detenerle, la triunfa pues no hay nada imposible para él. El beso a la muerte que no pudo detenerle, la triunfa pues no hay nada imposible para él. ¡Gracias! ¡Gracias!